Hola, ¿cuál es tu nombre? Fran ¿Cuántos años tienes? 10 años ¿Cuál es tu ídolo de Wander? El Reinaldo Navia, que ya no... El Choro Navia ¿Y cuál es tu sueño? Ser profesional ¿Y algo más acá en Wander? ¿Ah? ¿Jugar acá en Wander? Sí, igual ¿Y cuándo llegaste a la escuela de fútbol? Desde los 7 años ¿Cuál es tu puesto? ¿De delantero o de mediocampista? ¿Y eres bueno? Sí Gracias